Muy buenas a todos amigos, soy Black, ¿qué tal estáis? Y bienvenidos una vez más a mi canal Muchísima gente me pregunta Black, ¿cuál es el mejor ratón para jugar con T3? ¿Cuál es el mejor teclado? ¿Cuál es el mejor monitor? Todo esto lo vamos a resolver el día de hoy Ya que vamos a ver los periféricos que utilizan los profesionales Y también vamos a ver los más comprados Así que espero que os guste muchísimo el vídeo Y vamos a ver esos periféricos ¡Let's go! Y ya estaba en toda la página Así que vamos a ver esos periféricos Vamos a dividir el vídeo en varios apartados ¿Vale? Vamos a ver primero el monitor Luego los ratones, alfombrillas incluso Para que veáis que este vídeo es completo Teclados y por último los cascos ¿Vale? Que yo ahí soy muy tiquismiquis Ahí sí tengo que reconocer que soy muy exquisito Vamos a empezar con los monitores En este caso la página es ProSetting Os voy a dejar el enlace en la descripción Así lo veis vosotros tranquilamente ¿Vale? Y os voy a poner imágenes de productos que vayan nombrando ¿Cuál es el mejor monitor de CSGO? Según esta página Es el BenQ XL2540 Dicen ellos que es el mejor monitor Y justo me sorprende que está en segunda posición El monitor que yo siempre os he recomendado Que es el XL2411 A mí me parece un monitor que en cuanto a calidad-precio Está bastante bien Son 144 Hz Es un monitor de 24 pulgadas Y a mí, bueno, es que de hecho Juraría que tengo 3 monitores Como os expliqué en su momento Y desde mi punto de vista Es el mejor Como digo, es el 2540 Lo utilizarán más profesionales Luego lo veremos Y desde, bueno Y dicen que la marca más comprada Es BenQ Por si tenéis curiosidad Y que luego Bueno, con un 75% Es que para que veáis La paliza que meten los demás AOC Que hablan muchísimo de ellos Pues vamos a ver Si esto es el 16% A lo mejor está en torno al 9% AOC Quien sabe Pero mucha gente me ha recomendado Monitores AOC Yo como digo BenQ me va bien Y es con lo que me quedo ¿Vale? Vamos ahora Por cierto Todos los jugadores profesionales Utilizan monitores 144 Hz Mucha gente me dice Black, la diferencia es tan grande De un monitor de 60 a 144 Sí Es una de las cosas Que más vais a notar La diferencia a mejor De 144 a 180 Y a 240 no tanta Pero de 60 a 144 Como digo Sí, imprescindible La verdad Desde mi punto de vista Vamos con los ratones En este caso El mejor ratón Es el Zoe S2A Ese más comprado Con un 25% De votos Yo tengo El S1B Que ni siquiera Está por aquí Por ejemplo Tengo el Razer Yo Que no sé Cuánto porcentaje será Pero sé que es un ratón Que lo han utilizado Bastantes profesionales Ahora mismo Zoe Como veis Es el rey De los ratones Eso no quiere decir Que los demás Sean una mierda Pero son mejores La gente por eso Los utiliza También me han hablado Muy bien del Logitech Este que tenéis aquí El G403 Que es inalámbrico A mí que sea un ratón inalámbrico No me da buenas sensaciones Porque he tenido malas experiencias Pero me han hablado Bastante bien Pero como veis Chicos y chicas Los Zoe Son Bueno Ese es el rey De los ratones Bueno Aquí como veis Un 67% Zoe 13% Logitech Y luego está En el SteelSeries Y Razer empatados Que como digo Son muy buenas marcas Pero los Zoe Son los que mandan Vale Vamos allá Con ahora Con los teclados En este caso Aquí Me sorprende Que bueno Aquí dice que el mejor teclado Por cierto Es el SteelSeries SGV2 Es un teclado Que la verdad Es bastante pequeño Y ergonómico A mí Me sorprendió Cuando lo vi De hecho Fue en el evento De Barcelona Cuando vinieron jugadores Bueno Equipos profesionales Equipos europeos De Fanatic Y bueno Bueno no G2 En ese momento No estaba Estaba Fanatic Estaba Envias Estaba Ninjas Y Pijamas Juraría en ese torneo Bueno fue bestial Fue hace un par de años Y la gran mayoría Tenían este teclado Y como digo Es un teclado Que se transporta Muy bien Ergonómico Y a mí me sorprendió Bastante Pero atención Que esto Me ha sorprendido más No es el teclado Más usado Dicen que aquí es el mejor Pero no es el más usado El HyperX Aloe Es el más usado Yo de HyperX He escuchado Bastantes cosas buenas Pero más En torno a los cascos No tanto En el teclado Y no puedo meterme tanto Pero como veis 10% de los jugadores Y el SteelSeries Como veis Un 9% Zowie Celeritas Un 7 Y el Fanatic Gear Que me parece que este También es SteelSeries 8 Aquí como veis La marca más usada Son los SteelSeries Razer Es una marca muy muy usada Yo con mi Black Widow Estoy contento Lo que pasa que No es lo mismo Dedicarte profesionalmente A un juego Que ser streamer O youtuber Porque por ejemplo No sé si lo vais a oír A esperar El Switch Por ejemplo Este Switch está bien Pero el Black Widow El que tiene Switch ruidoso Por ejemplo Para vosotros es una mierda Porque siempre se cuela el sonido Como digo En el teclado Se nota más el ratón Que el teclado A la hora de jugar Counter Strike Así que bueno Como veis 13% de los jugadores Usan el SteelSeries Ahora vamos con los cascos HyperX Cloud 2 Es un casco Que veo muchísimo A streamer Que veo muchísimo A jugadores profesionales Y que nunca he utilizado Pero como digo Si lo utiliza tanta gente Un 30% de los jugadores Será por algo Serán bastante buenos Luego están los Sensacer Que es una marca muy muy conocida Mundialmente Y dicen que en cuanto a calidad Sonido Los Sensacer Son de lo mejorcito Pero como veis aquí Un 43% de los jugadores Utilizan los HyperX Y un 22% Los Sensacer SteelSeries Y el resto Pues están ahí Un poco abandonados No menciona Razer No menciona Astro No menciona otras marcas Astro Que es una marca muy utilizada En los otros videojuegos Starter Beach También Bueno pues HyperX Aquí Como digo Sorprendiendo No voy a hablar De las afombrillas Porque he visto Que me lleva a Amazon ¿Vale? Pero aquí Recomiendan La Zowie GSR Razer Goliatus Speed Y SteelSeries Heavy He probado tanto La de SteelSeries Como la de Razer Yo recomiendo más La de Razer A mi me gustaba bastante más Pero ahora Como sabéis Actualmente uso La de Kenny Es que me parece Una auténtica locura Para mi Una de las mejores Afombrillas Y eso que este Un jugador profesional Que no es ni siquiera De como digo Bueno Es que es su marca Es que es su marca Es lo que vengo a decir Bueno vamos a ver Las configuraciones De los jugadores profesionales Como veis Aquí tenéis Todo lo que necesitáis ¿Vale? Tenéis el monitor Tenéis la resolución Los Hz Utilizan Como veis Todos 240 o 140 Pero Como digo Lo más importante Son 144 Hz Ahí ya Habla de la resolución De si usa 4 tercios De 6 novenos Si utiliza Las barras negras O no O está ampliado Y aquí como veis Aparece todo ¿Vale? Tanto el mouse Como el El ratón O sea El teclado Que se me bailan Los nombres en inglés Los cascos Aquí tenéis Todo chicos y chicas Y básicamente Este es el vídeo De hoy Que echéis un repaso A vuestros jugadores Favoritos Que veáis lo que tienen Pero como digo Para mi lo más importante Para jugar CSGO Así por prioridades Monitor de 144 Hz Número 1 Luego el ratón Y ya a partir de ahí Teclado y cascos Cada uno tenemos Nuestros gustos ¿No? Pero como digo Con el monitor Se nota muchísimo Muchísimo la diferencia Y es yo Donde invertiría Así que Aquí acaba el vídeo De hoy Espero que os haya gustado Como digo Podéis ver tranquilamente A vuestros jugadores Profesionales Con el link Que tenéis en la descripción Y me gustaría Que me dijerais En los comentarios Cuál es Vuestro setup ¿Vale? Cuál es vuestro teclado Ratón Cascos Si tenéis alguna recomendación Para la gente Que esté en los comentarios Y también para mi Por supuesto Así que chicos y chicas Muchísimas gracias Por ver este vídeo Y nos vemos en el siguiente Un saludo Hasta la próxima Chau